Muy buenas tardes, o días, o Donde se encuentren todos conectándose, bienvenidos a todas y todos a esta 58 jornada de la Relate, que pues tiene un tema de vanguardia que siempre buscamos para ustedes, pero es algo muy especial porque tenemos un ponente de Estados Unidos que nos va a compartir su experiencia. Mi nombre es Pedro Rocha, que organizo y coordino el Comité Multimodal y de Transformación Digital Educativa de la Relate. Y nuestro tema del día de hoy, de este mes, es que nos vamos a reflexionar, siempre estamos buscando las nuevas tendencias, pues tendencias y retos de la educación en línea. Y hoy tenemos un invitado que les platico cómo llegamos a esta oportunidad que me parece importante para todos. En la pasada conferencia de ANUYES, anual, que tuvimos en San Luis Potosí, pues tuve el gusto de reencontrarme con una compañera y amiga, Karina Catalán, que pues me acercó a CERTA. Y la plática fue muy dinámica, buscando, pues compartir las experiencias. Les agradezco a CERTA y a Canvas que hayan tomado la invitación, que la hayamos podido conformar y poder haber llegado, pues a su invitado especial, que es Ryan Lupting. Bienvenido a este espacio, Ryan. Yo lo presenté muy rápido y... Ya lo presenté muy rápidamente. Bienvenido a este espacio y así que podemos comenzar con la charla. ...y estrategia, de estrategia global de Instru, los creadores de Canvas, el LMS que muchos de nosotros conocemos. Es muy entusiasta en la tecnología educativa, tiene 20 o más años de trayectoria, trabajando en empresas líderes en desarrollo de soluciones de software que impacten positivamente en las vidas de los profesores y alumnos que sabemos, pues, que son nuestros actores, nuestros destinatarios del trabajo que hacemos todos nosotros. Él ha dictado conferencias, ha escrito varios artículos de estas nuevas tendencias de la tecnología educativa, por mencionar algunos foros que él ha participado en Forbes, University Business y Campus News y Test Magazine. Ryan es licenciado en ciencias de la comunicación y relaciones públicas en la Universidad de Utah y cuenta con un posgrado en dirección de empresas en el Cornell-Johnson y con certificación en marketing de base de datos. Vamos a pedirles a ustedes, y tenemos un traductor porque Ryan es de lengua inglesa y nos va a compartir su experiencia. Yo les pediría, quienes puedan escucharlo en inglés, pues, en inglés abajo en la pantallita tenemos interpretación. Por favor, seleccionen su idioma, si lo queremos escuchar en español, tenemos un traductor, el cual le agradezco a Eliazar que esté con nosotros para que podamos entender y también ser el vínculo de los comentarios, preguntas que tengamos al respecto. Entonces, a todos ustedes, por favor, elijan su idioma, de preferencia uno de ellos, o si se quieren quedar en este espacio, pues, escucharán, pero creo que a ambos. Ryan, welcome again. Bienvenido, por favor, comencemos con la conferencia. Gracias, doctor Rocha, agradezco mucho su presentación. Hola a todos. En nombre de ACERTA y de Instructur, los creadores de Canvas LNS, les doy la bienvenida al webinar sobre tendencias y retos de la educación en línea. ¿Alguien de aquí alguna vez ha tenido miedo de adaptarse a algo nuevo? Yo sí. Me aterra hablar en público, pero lo estoy superando. Es muy común sentirnos abrumados ante lo desconocido, y aunque la tecnología nos ofrece infinitas herramientas, a veces puede resultar desafiante. Aprender a utilizar recursos como la IA generativa, la realidad virtual o la analítica de datos, es un reto al que educadores y líderes de instituciones educativas se enfrentan todos los días. Hoy, gracias al equipo de CUDI que nos ha permitido conectarnos con ustedes, tenemos la oportunidad de compartirles la visión de Ryan Lafkin, vicepresidente de Estrategia Académica Global de Instructur, sobre las ocho tendencias que impactarán el futuro de la educación. Ryan es un entusiasta de la tecnología educativa, con más de 20 años de trayectoria, como profesor y ejecutivo de empresas líderes en desarrollo de soluciones en TEC. En los últimos años, se ha dedicado a investigar sobre tendencias emergentes y a impulsar la innovación como parte de su compromiso con el progreso de la educación. Les dejo con Ryan o como a él le gusta que lo presentemos, el leñador de la tecnología educativa. Muchas gracias. Me aprecio que compartas mi pantalla aquí. Me gustaría compartir mi pantalla. Excelente. Entonces, bueno, agradezco esa breve presentación. De hecho, es un muy buen ejemplo de una de las tendencias emergentes de las que vamos a estar hablando aquí. La inteligencia artificial generativa y, bueno, las oportunidades que, y bueno, los peligros que nadie puede representar. No nada más mencionar alguna de las cosas que, bueno, están considerando más recientemente, pero déjenme presentar nuevamente. Pienso, agradezco mucho la presentación que se me dio, pero bueno, si no conoces la estructura, nosotros hicimos el Canvas. El sistema MLS, fuimos parte de los primeros bases de datos que hicimos la evaluación. Somos una de las empresas que son más empleadas en Norteamérica y, bueno, también con mucha aceptación a nivel mundial. Y, bueno, yo puedo decir que tengo muchos años en educación, empezando en 1999 con esta empresa que se llama Campus Pipeline, empezando la transformación de la educación que se brindaba en un portal. Con un fondo ahí medio chistoso, con un sistema de información educativa y luego fuimos a trabajar, bueno, con diferentes aspectos de las tecnologías de la educación. Con los creatores de Banner, después nos los resolvieron, la comunicación para crear el currículum de la capacitación en la cooperativa en las diferentes universidades. Alucium, que es de hecho el resultado de la fusión de Gator y diferentes empresas. Y luego trabajamos para lanzar sus aplicaciones móviles para buscar el éxito de los alumnos y una serie de herramientas y ese tipo de cosas. Y luego llegamos a Canvas, que es donde llevamos algunos años. Y de verdad que me encanta esta empresa, me encanta la misión. Y, bueno, eso me emociona mucho. Y también aquí, de mi rol, me toca viajar por todo el mundo. Vamos a ir desde Australia, las Filipinas, Colombia, Barcelona. Y hablar de las tendencias educativas. Así que, bueno, me toca estar en las conversaciones. Como que me encanta estar ahí con ustedes, los educadores, los administradores. También al compartir esta información. Así que, bueno, creo que vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Y voy a asegurarme de que esto sea muy bueno. Y, bueno, lamento, mi español está muy bueno. Así que va a ser en inglés. Pero, bueno, prometo mejorar mi español. Así que, tal vez, en el futuro voy a presentarles todo en español. Y, bueno, una de las cosas que quiero hablar es del podcast de Amazon Globo. Que, bueno, es nuestra... Voy a mencionar un poco más de... Es una de las avenidas porque utilizamos para atraer a los líderes de educación. Y, bueno, en este evento se trata de hablar de las tendencias emergentes y realmente ver las diferentes categorías específicas. Y, bueno, quiero hablar del futuro de la educación. De hecho, es para lo que estamos todos aquí. Y realmente hemos pasado en los tiempos más transformacionales en la historia de la educación. Desde el 2020, creo que el COVID vino para hacer una transformación. Unos aspectos importantes en la tecnología del e-learning que ahora ya conocemos muy bien. Y la inteligencia artificial es uno de los temas que vamos a hablar. Y realmente tiene... Así como que nos deja sin aliento, ¿no? Hay muchas preocupaciones con la inteligencia artificial. Pero, bueno, no es solamente una de las tendencias. Quiero poner en el contexto. Estas son las ocho impactantes, como les llamamos. Son las tendencias que realmente creo que son las más impactantes a lo largo de los próximos dos, cinco, diez años. Así que, bueno, está la eficiencia, efectividad operacional. Hay una serie de soluciones que encontramos con el COVID. Y ahora, ¿cómo medimos eso? ¿Cómo evaluamos los ciclos de vida? Eso sirve para justamente... Y vemos ahí cómo esto realmente está relacionado. Están las data decisions and design. ¿Cómo aseguramos hacer... ¿Cómo hacemos que las datos sean así bien precisos en todos los niveles? Luego, las educaciones sociales, entre la educación y la industria. Eso es algo que es parte de este proceso global más y más. Y tratamos ahí de cerrar estas brechas educativas de lo que estamos enseñando y lo que los empleadores requieren, ¿no? Luego está el Life of Learning, que es así como movernos de este estilo de la escuela principal. Le llamamos el G12. Y, bueno, están las universidades tradicionales. Y luego están... Vemos más esta travesía de aprendizaje continuo. Y, bueno, eso tiene que ver. Y luego también hablamos de los diferentes caminos, ¿no? De administrativos, de cómo los empleados van a requerir. Y esto es en el futuro y actualmente. Y, bueno, lo que es interesante es que esto... Aquí está este diagrama de Ben. Y vamos a hablar de... Que hay algunas cosas que se traslapan y que estamos tratando de crear estas cosas en este estilo y hacer una serie de categorías para poder hacer estas clasificaciones. Pero, bueno, estamos tratando de hacer estos ocho círculos y más bien parece así como esta maraña, ¿no? Es muy complejo. Y, bueno, no vamos a meternos en este camino y vamos a seguir otras líneas. Entonces, primero, estos ocho impactantes, bueno, es las tendencias, ¿no? Y uno de los desafíos que enfrentamos... Vemos el número de softwares que se presentan en todos los campos. Y, bueno, puede ser muy difícil de medir cuál es el que se está usando, cómo se está apalancando para los educadores. Así que hay toda una tendencia enorme a nivel global que realmente revela, conforme vamos avanzando desde marzo del 2020, a una serie de experiencias plenas, en las experiencias en campus y en línea. Y hemos visto cómo las tecnologías, bueno, empiezan a crear una brecha. Entonces, vemos todas estas tecnologías y empezamos a entender cómo optimizar, por qué estamos pagando por ellas y qué es lo que está funcionando, qué es lo más efectivo. Y eso es lo que consideramos una gran consolidación. Eso es lo que creo. Tenemos que asegurarnos de que estamos midiendo diferentes aspectos. Y lo que es interesante, conforme he viajado, sobre todo en las Filipinas, por ejemplo, hay un mandato de regresar al aprendizaje en campus, en persona. Y hay muchas personas que, aun cuando les encanta, de que, bueno, yo otra vez ya puedo ir a los salones, ya no queremos más tecnología. Sin embargo, estamos viendo cómo poder educar y aprovechar la tecnología, porque ha mejorado estas situaciones. Y puedes estar enseñando desde tu MLS en Canvas, tanto en el salón de clases. Y si se requiere, bueno, puede haber, ir completamente en línea. Y lo que eso permite realmente, bueno, dos cosas. Uno, los estudiantes son nativos digitales. Muchos estudiantes, inclusive en las naciones desarrolladas, es más probable que tengan un teléfono celular que una computadora. Es más probable que reciban toda su información desde ese smartphone. Así que queremos asegurarnos de llegar a los estudiantes donde se encuentran y crear las tecnologías de una manera que realmente puedan permitir que los estudiantes participen de una manera involucrada. Así que, bueno, conforme vamos avanzando, el potencial para la disrupción, estamos viendo los cambios global y cómo está esto afectando nuestros patrones climáticos. El COVID no se va a ir tampoco. Así que, bueno, hay una serie de cosas que tienen que ver con la salud de los estudiantes. Yo hablo mucho con mis estudiantes. Tengo una hija de 18 años que está empezando su universidad aquí en Utah, donde yo vivo. Mi hijo está en preparatoria. Así que yo veo las tecnologías de las cosas que veo y veo que mis amigos tienen una serie de depresiones y otros temas mentales. Y, bueno, luego vemos esto en camas. Y ahí vemos que, de repente, les suele ser trabajo motivarse para irse. Y eso es, de verdad, muy importante. Y, entonces, hemos pasado mucho tiempo haciendo categorías de cómo las diferentes cosas que se encuentran en educación, ICAMS, el sistema híbrido, o plenamente en línea. Y, bueno, creo que lo que tenemos que avanzar es tener una definición más amplia de la tecnología en el aprendizaje. Realmente estamos tratando de ver cómo le vamos a llamar a esto. Es tecnología amplificada en el aprendizaje o moderada por el aprendizaje moderado por la tecnología o de diferentes maneras que, de alguna manera, apoyen las necesidades. Entonces, al entender cómo las tecnologías se utilizan y ser efectivos. Y creo que eso es importante. Vaya, los educadores están adaptando a la manera en que, bueno, las organizaciones requieren que se adapten. Así que, bueno, nos estamos viendo en general. Y, ¿cómo se crea un ecosistema y poder encontrar las eficiencias? Los siguientes de los ocho impactantes, bueno, los desafíos y tendencias en la educación. Y, bueno, esto es algo muy interesante, porque las evaluaciones son a diferente nivel, ¿no? Ya sea la educación es primaria o secundaria. Y las evaluaciones, bueno, significan diferentes cosas. Entonces, podemos ir más, en muchos países vamos más a las, el modelo de calificaciones, donde los estudiantes están compitiendo entre ellos para pegarse a este modelo, para dominar este modelo, donde los alumnos dominan bien esta escala. Y esto es un enfoque en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, porque al final queremos asegurarnos de que dominen estas habilidades, estos estudiantes, no nada más los mejores de la clase. Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Así que se ve una serie de evaluaciones formativas que tienen que ver con los procesos. Y hay una serie de altas apuestas que están haciendo en la medición de las capacidades educativas. Y una serie de cosas, como, por ejemplo, la educación basada en las competencias, donde vamos y medimos a los estudiantes que saben más. Y luego vemos la personalización de esa educación hacia la, dominar esos tipos de conocimiento. Y una vez que se tiene eso, entonces también queremos asegurarnos de que se ha mejorado. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y otras de las categorías, lo que es importante aquí es que el modelo de las evaluaciones, también vemos que la inteligencia artificial está participando. Les prometo que esto va a ser, quería hacerlo esto con un diagrama de BEM, pero bueno, al final la inteligencia artificial lo que está haciendo es cambiar los modelos educativos, porque ya tenemos un, le pedimos a un estudiante que haga un documento y entonces utilizan esto. Entonces, ¿cómo medimos las habilidades? Que no requiere utilizar papel y pluma o algo. ¿Cómo medimos esas tecnologías que los ayudan de una manera? Mira, entonces, la evaluación está dando la vuelta porque necesitamos ir más allá de las ideas de que la inteligencia artificial solamente es una herramienta para hacer trampa, ¿no? Queremos ver cómo funciona como parte del proceso. Y entonces vemos en este modelo educativo, de hecho, la inteligencia artificial brinda muchas oportunidades para personalizar esta travesía del aprendizaje, sobre todo dependiendo de los estudiantes, porque saben que están aprendiendo a partir de lo que están haciendo, cómo están teniendo éxito, cómo están yendo por los caminos tradicionales. Así que queremos crear esta educación personalizada y no lo podemos hacer de manera manual. Entonces, ¿cómo asegurar que podemos avanzar de una manera poderosa? Y bueno, principalmente, la manera de dar la vuelta al sistema tradicional es un modelo basado en habilidades. Creo que es sumamente importante. Y eso son solamente algunas de las cosas que estamos entrando en esta conversación. Y en algunos países estamos desglosando las habilidades. Tal vez tenemos un curso en contaduría, por ejemplo, o contabilidad. Y bueno, la habilidad no nada más es la contabilidad, sino también es el mantener los archivos, el uso de software, el poder interactuar con terceros y ese tipo de cosas. Y todas son habilidades. Y estas habilidades a veces se consideran como habilidades suaves, como la comunicación al presentar. Vaya, son habilidades importantes que requerimos para poder hacer parte de esta evolución del modelo educativo. Pero también queremos asegurar que estamos midiendo con los elementos más claves, la compasión, no sé, a la toma de decisiones. Estos son un tipo de cosas que nos hacen mejores como sociedad, cómo nos aseguramos de lograr estas cosas. El tercero es el diseño de decisiones de los datos. Esto es una cosa de varias capas. Así que una de las cosas esencialmente, hablamos de utilizar los datos para poder entender a lo largo de toda la organización, cómo vamos, ¿no? Cómo las cosas van. Entonces, y bueno, hay una serie de programas a nivel de estudiante, inclusive a nivel de curso. Y todos estos datos tienen que ser coherentes, ¿no? Y con el MLS, el MLS, bueno, está, es tu clase digital. Y desde luego puedes utilizar algunas otras aplicaciones para brindar conferencias de video y brindar diferentes aspectos, para brindar tareas de matemáticas, no sé, diferentes cosas. Y todas estas cosas son diferentes herramientas que parece que funcionan para los estudiantes. Sin embargo, están creando sus propios datos y vemos nosotros así cómo medir para poder hacer sentido de todos estos datos. Y vemos estos Big Data, ¿no? Y parecía que ese era así como uno de los puntos más importantes hace unos años. Sin embargo, cómo podemos ensamblar todos estos elementos de datos y hablamos con diferentes organizaciones y ver cómo estábamos poniendo, armando todos estos datos, estos repositorios de datos y de repente ver cómo podemos avanzar con esto, ¿no? Así que lo que estamos viendo es que el Big Data, bueno, está disponible a diferentes niveles y hacer estos datos de incursos para los educadores, pero también tal vez para los estudiantes. Los estudiantes están acostumbrados a los videojuegos, están acostumbrados a medir sus habilidades por medio de datos para ver cómo van mejorando. Así que podemos exponer estos datos a los estudiantes. Tal vez hay unas regulaciones en Europa de que tienen derecho a acceder a esos datos y qué es lo que están produciendo. Así que queremos asegurarnos de que estamos involucrados en esto y cómo optimizamos los cursos, cómo utilizamos los datos para entender qué es lo que está funcionando bien y qué no y cómo lo mejoramos. Eso es muy poderoso para los educadores. Y hace algunos años, bueno, los educadores posponían y decían, bueno, eso es Big Brother, me estás monitoreando, mi gran hermano, me estás monitoreando. Y bueno, más bien lo que era es, si de repente tienes a los estudiantes ahí delante de ti, pues, de su lenguaje corporal, ves cómo está participando. Al final hay muchos datos, ¿no? Para ver cómo están participando, cómo están avanzando. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Simplemente se trata de tener más apertura para tener acceso a estos datos, para mejorar tanto el curso como la entrega, ¿no? Cómo es que los estudiantes van avanzando en este programa, están teniendo éxito. Y luego, al final de cuentas, bueno, para la optimización. Al utilizar los datos en todos estos, es sumamente importante y es entender el modelo, el enfoque que quieres utilizar para que no pongas todos tus datos así nada más, bueno, aquí sobre la mesa, ¿no? Hay que tener un modelo para cómo manejar todos estos datos, para mejorar la educación, para mejorar los resultados, para mejorar la carga de trabajo del educador y todas estas cosas. Así que, bueno, es un modelo muy grande. Creo que estamos evolucionando. Podemos hablar de datos por años. Ya hemos tenido conversaciones de los big data desde hace tiempo y los datos de los usuarios y cómo se involucran los educadores. Y, bueno, creo que esta es una de las cosas, de las conversaciones más importantes que está sucediendo actualmente. La sociedad entre la educación y la industria, es una de las cosas que definitivamente, bueno, el diagrama, bueno, podría ser muy complicado. Sin embargo, lo que es interesante es que vemos muchos empleadores que dicen, mira, tenemos esta brecha en las habilidades. No nos están entregando a los estudiantes que requerimos. Necesitamos gente que tenga la capacidad de poder ser efectivo en su trabajo. Así que estamos contratando a los estudiantes que tienen el grado. Pero al final no saben cómo hacer las cosas que nosotros necesitamos. Y nosotros tenemos que terminar capacitándolos. Así que esto toma, ha creado más bien una serie de alianzas. Por ejemplo, la Universidad Estatal de Utah, donde yo estoy, trabaja directamente con Lockheed Martin, una de las empresas aeroespaciales más importantes. Y de hecho hay una serie de alianzas para crear las carreras de cohetes, de ingeniería de cohetes. Y han estado trabajando de manera muy eficiente en nuestra tutoría de dos años, porque así se entiende que es lo que se requiere por ambas partes. La universidad y la empresa privada, de alguna manera, se unen para buscar esas habilidades que son las que se requieren. Y esto de repente pudiera ser algo más difícil si lo hacemos a gran escala. Más bien, hay algunas empresas que trabajan directamente con Uber o Starbucks. Algunas escuelas en Memphis, por ejemplo, lo están haciendo. O con FedEx. Estuve en Australia y vemos que están trabajando con algunos empleadores de Australia de la misma manera. En Filipinas también se busca el aprendizaje más de experiencia. Y cómo es que hacemos esta mezcla de lo tradicional con el aprendizaje basado en la experiencia. Básicamente como una especie de aprendizaje dentro de la empresa. Hay diferentes canales que se pueden ver. Y lo que hemos visto es una serie de flexibilidad. Y lo que vemos aquí en la parte derecha de la pantalla es que estos programas que se están desarrollando y que están explorando todavía, hay una serie de programas que de hecho yo estoy implementando y que vemos alguna serie de aspectos. Y bueno, les voy a contar un momento más. Pero la idea es que queremos asegurar de cómo estamos alineando los resultados de los estudiantes con su capacidad de entregar. Y bueno, hay una serie de detalles ahí como nosotros como educadores. Pero al final hay una serie de razones por las cuales los estudiantes van a la universidad para encontrar esos trabajos, esos buenos trabajos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar como una alianza y de hecho crear una serie de habilidades tal que todos entendamos que estas son las habilidades que se van a requerir? Ahora vamos a ver cómo las metemos en los cursos y vamos a ver cómo involucramos también a los empleadores. Y eso es algo en lo que hemos estado trabajando en organizaciones aquí en Estados Unidos para ver los ideales de las tecnologías que se requieren en diferentes centros. porque queremos asegurar de que estamos cumpliendo las necesidades de los empleadores sobre todo al mayor grado sobre todo con organizaciones bien fundamentadas, bien cimentadas. Esta parte del aprendizaje a lo largo de toda la vida es una de las cosas más importantes y eso es algo vaya sumamente importante. Hace algunos años de repente teníamos una idea, trabajamos para un empleador. la mayor parte de nuestra vida laboral y ahora el promedio es mucho menor cuánto tiempo duran las personas en una sola empresa. Entonces, los estudiantes salen y trabajan para una empresa no sé, tres o cinco años en promedio y luego buscan otro trabajo. Ya no se quedan más tiempo y eso requiere un modelo diferente. Y antes estábamos muy enfocados en esta idea donde los estudiantes iban a tener su educación primaria, luego su grado, su certificado y luego algún tipo de tecnología y luego se iban al colegio y luego a la universidad. Y bueno, lo que estamos encontrando ahora es que hay diferentes caminos. Ese enfoque de la izquierda tradicional es lo que era antes y ahora más bien vemos como este loop como las personas que aprenden de adultos para cambiar sus carreras, y está mostrando que realmente hay una serie de credenciales que se buscan y diferentes países tienen diferentes tasas de abandono escolar, pero bueno, no se puede saber si son los programas de tres o cinco años son los ideales porque no sabemos si los van a completar. Entonces, vemos en algunos casos que el 60% no completa. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes sigan participando para completar sus estudios? Y estuve trabajando con el Centro de Stanford de longevidad de la Universidad de Stanford y dijeron, mira, vamos a ser mayores, ¿no? Muy pronto en los países desarrollados vamos a estar viviendo hasta los 100 años. ¿Y qué significa eso para la educación, para la finanza, para salud social? Entonces, cuando hablamos de todo esto, vamos a tener muchos cambios en las carreras, sobre todo, y queremos ver cómo podemos respaldar esto en las instituciones para que esto siga funcionando. Y antes, en la diapositiva anterior estaba hablando de los programas de internados y, bueno, esto creo que es importante, ¿no? Porque vamos a ver más y más esto. Uno de los aspectos que también creo que es importante es estar en los últimos, antes veíamos esos programas en campos y, bueno, son cosas muy diferentes. Entonces, con esto vemos que tienen que ser muy diferentes. Vaya, tenemos que utilizar los mismos elementos, las mismas tecnologías dentro de las instituciones y tenemos que encontrar más caminos, más rutas, aunque sean sistemas multimodales, porque esto ya no es tan diferente, ya no es así como que para educación, para jóvenes, para educación, para adultos, es más bien una sola persona la que aprende. Entonces, queremos encontrar la manera de asegurar que todo el mundo pueda ser optimizado, sobre todo, aprovechando los canales que las universidades, los recursos que las universidades tienen, al igual que las organizaciones. No queremos hacerlo más complicado. Así que, bueno, la idea de que vamos a estar aprendiendo de una manera continua es buena para todos nosotros. Hay un muy buen video que vi ayer de un educador y ella decía, yo creo que era muy buena en matemáticas y, bueno, tomé un programa de certificación para enseñar matemáticas y ella dijo, bueno, de repente yo abrí los ojos y dije, ya no necesito solamente enseñar a kindergarten. Ya puedo enseñar a estudiantes y pude ir hasta a nivel preparatoria y ella tenía las habilidades y de ella abrió la puerta para seguir capacitando y hablaba de que, bueno, iba a solicitar este tipo de puestos. Y lo vemos todos los días, ¿no? Ya se tienen las habilidades, inclusive la confianza y al hacer cambios, no sé, cursos individuales o de multicursos en diferentes campos, eso puede abrir la puerta para diferentes cosas para los estudiantes en todos los niveles. Así que, bueno, creo que es lo que está viendo en las Filipinas. Hay un mandato gubernamental de que se tiene que tener una serie de certificados, una serie de credenciales para ayudar a los estudiantes que tal vez no terminen su grado de cuatro años, pero que tengan acceso a buenos trabajos por medio de sus certificados. Y eso es lo que estamos queriendo ver, entregar más y al final sabemos que Google está haciendo una serie de programas también. Y así podemos decir, bueno, ya no requerimos tener una educación de cuatro años, pero bueno, al final, la mayor parte de los empleos sigue solicitando, bueno, ciertos grados, ciertos certificados que al final pueden servir tanto para los educadores como para los estudiantes como parte de este proceso. y este aprendizaje de camino, seguimiento y demostración es de lo que estaba hablando de diferentes maneras. Están las credenciales, pasamos mucho tiempo básicamente diciendo, hablamos del aspecto de la evaluación hace rato, pero ¿cómo mejoramos el aprendizaje? ¿Cómo nos aseguramos de que los estudiantes que están desarrollando estas habilidades realmente puedan demostrar esto con los empleadores? Hay una serie de grados y que, no sé, la moneda puede ser un grado. Así son las cosas y bueno, desafortunadamente a veces los estudiantes que hacen un programa de cuatro años y nada más se queda tres y se va, literalmente no tienen nada que mostrar. Así que, en los Estados Unidos una de las cosas que nos enfrentamos es que los estudiantes tienen una serie de patrones porque no tienen suficiente dinero y luego se van y no tienen nada que mostrar. Entonces, bueno, eso es difícil, ¿no? Queremos pensar cómo hacer esto. Así que, bueno, está también una serie de universidades donde se ve, bueno, ¿cómo aseguramos que los estudiantes aprendan las habilidades de esta manera para mejorar estas credenciales y ver, bueno, nada más voy a hacer dos años de escuela? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Esto es lo que puedo traer a la organización. Y bueno, vamos a hablar más de esto, de estos programas de cuatro años en los créditos incrementados y esto es súper valioso para los estudiantes, pero también lo hace muy interesante para la organización, para la universidad, de que los estudiantes dicen, bueno, a ver, yo tengo este camino, necesito estos elementos, quiero regresar y aprender esto. Esto es como más transparente, más falta se comunicar con los estudiantes, los estudiantes no se sienten como que estos créditos no se van a transferir, no me van a servir, no más bien, es así como que, bueno, y también para las organizaciones, muchas universidades, si un curso se revisa los diferentes componentes, podemos ver en la universidad aquí, mira, te voy a transferir de la universidad a la B, podemos ver, ah, mira, este curso equivale a este otro, entonces, sí te vamos a acreditar. Eso es como que más equitativo para los estudiantes, hablamos de las diferentes universidades, vayan ahí, se quiere quedar así como que se sentirse que lo están haciendo trampa, si lo que están aprendiendo no sirve en otro lado, entonces, lo que vemos son los diferentes caminos, los estudiantes quieren ver cuáles son las diferentes opciones, las diferentes trayectorias que pueden seguir para mi educación y encontrar un trabajo bien pagado, entonces, vemos más esto y van a hablar de las diferentes marcas como, aquí es hacia donde nos estamos moviendo, no mostré la diapositiva que muestra las adquisiciones que se están haciendo en los últimos ocho años, sin embargo, compramos todo un portafolio que muestra diferentes caminos o trayectorias, vaya, es un portafolio de básicamente una página de perfil que permite demostrar y mostrar todas las habilidades con las que se cuenta y luego compramos también este Considerant Sky que permite, tal vez ustedes lo conocen, es una herramienta abierta y recientemente compramos Purchman que es una red que verifica las credenciales entre preparatorias y universidades conforme los estudiantes están solicitando acceso y bueno, así, de hecho, yo compré con mi hija que fue, iba de su preparatoria a, ella estaba en camas a la Universidad de Utah donde también utilizan camas y bueno, vimos cómo podíamos aplicar diferentes instituciones y diferentes universidades a las que ella solicitó y ella, bueno, hizo estos links. Entonces, con Panches estos, ahí a menudo vemos, son las credenciales autoverificables donde, digamos, este galardón de alguna manera dice, estas son las habilidades que se cuentan y este galardón, bueno, puede ir de un lado a otro y los datos van con ellos y mayor grado de confirmación se requieren conforme van avanzando los grados para que sean credenciales verificables. Así que, bueno, se tienen estos galardones que son verificables y también hay diferentes credenciales que justamente empatan con el software que se cuenta. Entonces, si reunimos todos estos elementos, la idea es desarrollar una herramienta que va desde los primeros años de escuela hasta los últimos, tal que los estudiantes puedan demostrar todos sus logros y sus habilidades, el dominio de sus habilidades en una sola maleta o pasaporte o como quiera que los llamemos y poder demostrar que se tiene todo esto para poder, para los empleadores potenciales, para sus, las diferentes instituciones educativas donde ellos quieran seguir aprendiendo tal que este aprendizaje veamos hacia dónde se dirige para que tengan control de todos sus recursos y es ahí donde queremos ir hacia el futuro y tenemos bueno más conversaciones al respecto pero bueno esto es algo que de alguna manera es algo que se refiere a este ERL o también es trayectoria de seguimiento de demostración del aprendizaje es la manera en que podemos captar más tus grados tradicionales y si tienes de repente algunas actividades curriculares servicios militares o diferentes habilidades de una manera que sea más fácil de entender y sobre todo que sean confiables ¿no? porque de repente vemos que lo que se estudia en un lado no se revalide en otro lado ¿no? entonces y pueden tener cosas muy valiosas simplemente se trata de que poder demostrar que esto que hiciste te sirve acá y bueno también está la IA generativa en la educación bueno esto es algo muy importante en nuestro podcast de hecho tuvimos tuvimos un podcast donde estuvimos hablando acerca de la inteligencia artificial o IA y uno de los desafíos más grandes como mencioné es irnos más allá de la idea esta de que la IA es una herramienta para hacer trampa y vamos ya estamos más allá de hecho estamos cerca del futuro las herramientas de IA son tan prolíficas simplemente cada manual cada tarea que puedas tener en un software automáticamente es algo que lo va a atender la IA entonces hay como dos aspectos que miramos ahí uno es ahorrar el tiempo de los educadores como asegurar que se tienen todas estas tareas desde creación de exámenes si tienes si hayos en estos exámenes bueno de repente la inteligencia artificial los va a generar para ti entonces queremos asegurarnos de que estamos hablando de cómo los humanos pueden interactuar con la inteligencia artificial no confiamos mucho en algunas cosas porque siempre está el humano que mejora el resultado y luego con la inteligencia artificial se entiende que hay algunas limitaciones así como es una herramienta sumamente poderosa hubo una investigación relacionada con el tiempo que se invertía y bueno se encontró que los educadores que estaban jugando con herramientas de inteligencia artificial tenían una manera una visión más clara de cómo esto podía impactar a los estudiantes así que conforme juegas con estas herramientas te entiendes de que son capaces y hay una serie de herramientas que bueno te ofrece un entendimiento importante porque al final es una puedes adoptarlo lo que puedes ver es que la mayor parte de los estudiantes están adoptando esto mucho más que los educadores y el problema que entonces esto conlleva es que hay una desconfianza global hay una falta de uso y bueno hay así como que dos lados en esta moneda y es interesante al hablar de mis hijos no sé pero mi hija que ahorita está en la universidad se le dijo que cuando utiliza la inteligencia cuando es apropiado utilizar la inteligencia artificial si es para crear no sé algún documento bueno es muy bueno para resumir algunos temas es muy buena para crear determinados criterios pero no debes utilizar nada más para desarrollar tareas finales y al reconocer y ir construyendo sobre el proceso se está construyendo justamente los límites las fronteras que se deben respetar y bueno mi otro hijo que está en la secundaria bueno a él sí le dan la oportunidad de hacer más usos y al final verdaderamente él no entiende como ChatGPT es malo pero algún otro Grammar Grammar le dice es bueno por ejemplo vaya no se le está enseñando entonces él requiere determinado nivel de capacitación en cada nivel tanto para los estudiantes para los educadores para que sepamos qué es lo que funciona en qué momento así que bueno hay que tener en cuenta estos dos lados de la moneda y hay que ver cuáles son las tareas que se pueden automatizar inclusive algunas cosas muy básicas que de alguna manera puede inclusive hasta medir tus niveles de calificación y hay una serie de herramientas de inteligencia que me dice mira ya obtuve todos estos puntos esto ya me lo ya me lo puedo saltar y luego el educador puede decir a ver sí 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 es cierto vaya como un sistema educativo ¿sabes? verlo como un sistema educativo simplemente es una cosa que automatiza de una manera y al final luego se cree que los robots van a quitarte el trabajo y bueno esto es así como que estamos enfrentando a esto y también está la parte de que estemos buscando el bienestar de los estudiantes como tutor como coach como una manera que puedes relacionarte con tu maestro que bueno sabes que esto es muy importante hay una serie de herramientas que pueden cumplir todas estas necesidades y bueno el primer paso es hacia los educadores es asegurar de que estén tratando utilizar estas herramientas y sepan cómo usarlas porque si se usan de manera indiscriminada bueno estaba en una presentación donde hablaba de los desafíos y bueno había una serie de cosas que pensamos que algunos videos y algunos de estos aspectos de verdad están progresando y algunas cosas de verdad que dan mucho miedo hay que ser escépticos de la inteligencia artificial y entender de qué es capaz y qué no entonces como educadores esto significa que tenemos que asegurar que estamos atendiendo esto y bueno la flor está ahí en mi presentación menciona justamente de las oportunidades desafíos las diferentes cosas que estamos enfrentando y bueno esto de alguna manera justamente tiene la intención de ver cómo lo desarrollamos y luego el último elemento es el futuro del aprendizaje y creo que estamos viendo más la ciencia del aprendizaje en este aspecto la ciencia de cómo funciona el cerebro cómo desarrollar las habilidades y bueno es una categoría muy amplia hemos hablado de meta de la inteligencia aumentada y bueno me acuerdo que hace algunos años había una herramienta que se llamaba segunda vida que salió en los noventas que era así como en las universidades estaban creando como unas islas virtuales y bueno es importante probar ese tipo de cosas a experimentarlas creo que la realidad aumentada tiene un gran potencial especialmente para algunos de los trabajos de habilidades como unos mecánicos imagínate un mecánico que de repente no sabe cómo utilizar una máquina pero si lo metes en la parte virtual ahí aprende todo y eso es sumamente poderoso cómo asegurar de utilizar la tecnología de la manera correcta porque al final puedes ayudarte bastante o bien puedes también utilizarla para distraerte depende sobre todo con la inteligencia artificial hay que asegurar de que se tiene este guía humano para saber que los estudiantes los alumnos cómo pueden resolver esos problemas no se trata de tener nuevos problemas sino se trata de buscar no sé cómo le das con el martillo al clavo no no queremos ver cosas que realmente hagan una verdadera diferencia entonces bueno los aprendizajes que podemos hacer al crear una arquitectura hay una serie de cosas en esta diapositiva bueno me la llevé de canvas de hace seis años y estos son los cimientos que los instructores de canvas cómo construimos canvas tiene que ser simple sí es tan simple de usar que no tomó mucha conocimiento de la tecnología para poderlo encender y funcionar no requería mucha capacitación para que los estudiantes lo pudieran utilizar simplemente era fácil de usar es algo que te involucra sí como que te mete esta nueva tecnología estas fases de aprendizaje mejorado crea estas cosas entonces para que los estudiantes y los participantes participen de una manera atractiva entonces no queremos perder eso que este contacto entre los compañeros esta creación de contactos que permite la clase tradicional conforme tienes estas mejoras de la tecnología la apertura esto es una de las cosas más importantes si ves tu ecosistema de las soluciones la capacidad de elegir soluciones que sean abiertas y no nada más decir que sean sino que realmente lo sean esto es una de las cosas que creo que el modelar con canvas fue una de las cosas que permitió porque estábamos era una fuente abierta con cosas abiertas una serie de recursos abiertos y vaya si vas a la compañía vas a encontrar una serie de cosas vas a ver toda la innovación y cómo se hace de manera abierta eso creo que es muy importante queremos asegurar que estas herramientas funcionen entre sí y que capacitemos a los administradores educadores y a los alumnos para poder hacer no puedes hacer esto sin un grado de apertura con todas estas herramientas y también hacerlo en formatos que sean abiertos entonces eso es increíblemente importante y luego bueno que sea algo confiable desde luego ya a veces damos por sentado imagínate hace 10-15 años no veíamos la confiabilidad en estas herramientas que ahora vemos cada vez que se hace una actualización cada trimestre o cada semestre a veces hasta mensual tenías alergias ahora ya te capacitas no sé a tener estas capacidad con las tecnologías y que ya no te dan tanto miedo y bueno la tecnología ya es así precisa un buen porcentaje del tiempo así que ya todas estas actualizaciones son confiables ya no te dan miedo y esto es muy interesante de hecho estuve viendo algunas cosas del aprendizaje de los estudiantes y creo que esto es de una publicación que se hizo Stephen Mills y se trata de que los estudiantes deben colocar más estudiantes en comunidades de aprendizaje enfocados en temas precarreras es muy importante hay que reemplazar los estándares la disciplina con cursos más amplios y cursos interdisciplinarios creo que también esto es muy importante la idea de tener una licenciatura no sé es así como la especialización tengo que ver si quiero mi especialización en negocios en comunicación o en qué hay caminos muy estrictos y lo que encontramos es que la mayoría de los trabajos no requieren las habilidades de un camino muy estricto sino más bien la interdisciplinaridad hay otro lado hay una serie de ejecutivos hay un actor está el director general está el presidente de la universidad y de repente todas las personas que tienen en común todos tienen una especialización en inglés y la idea es que raramente se tiene una especialización muy específica del trabajo que vas a tener entonces se trata justamente de ver de aprender un poco de todo y de ser flexibles estas especialidades así como que ser integradas bueno es lo que estábamos mencionado el que tengan una experiencia en el aprendizaje vaya esta es la prueba de que se aprendió una habilidad aquí está la prueba de que aplico esta habilidad y al utilizar esta aplicación de la habilidad eso justamente si lo demuestras con el empleador con la organización eso te permite crear estos estándares para obtenerte empleados es lo que es importante y luego también están los métodos de evaluación me encanta esta parte esto tal vez cuesta trabajo para el traductor pero es lo físico más lo digital el figital ahí está la parte de figital y creo que es interesante creo que se trata de entender esta brecha la que estábamos hablando antes que están los programas en línea y luego están los programas en campus estos de alguna manera se juntan se suman y tenemos esto que es adicional y bueno creo que se trata de lo mismo esto del digital creo que es lo mismo hay como que más caminos y ver cómo los estudiantes pueden cambiar de alta velocidad a baja velocidad para poder hacer los diferentes aprendizajes cómo expresar los diferentes caminos que siguen y ver qué es lo que los detiene y cómo poder ir más adelante eso es increíblemente valioso si vemos eso vemos este así como que el modelo tradicional versus el modelo futurístico del aprendizaje en línea y creo que de alguna manera esto lo captura plenamente tenemos que asegurar de que estamos facilitando el aprendizaje y que no nos atoremos con la burocracia y crear una serie de alternativas para que los aprendizajes la gente que aprende pueda seguir viniendo y tener todo tipo de experiencias porque se trata de bueno no importa si sea gente que aprende de manera tradicional o no se trata de que aprendan entonces bueno una de las cosas que yo los invito sobre todo es que ahí tenemos este podcast y podemos ahí seguir las conversaciones nos encanta hablar acerca de estos temas y algunos otros y bueno también podemos seguir avanzando podemos seguir creando este diálogo y bueno otro aspecto de esto es como instructores bueno tenemos esta conferencia anual en este caso va a ser en julio y bueno esto es más allá de los instructores así le llamamos nuestra empresa tenemos unos aliados tan maravillosos que pueden compartir sus experiencias muy valiosas cuando digo aliados quiero decir algunos clientes de algunas organizaciones con las que hemos creado estas alianzas y pueden mostrar los diferentes desafíos que han pasado y creo que lo que me encanta más de la educación es esta idea de que podemos resolver los problemas en conjunto podemos escuchar aprender los unos de los otros y así encontrar soluciones muchas gracias por su tiempo sé que hablé rápido espero que no fuera demasiado para el intérprete pero bueno tenía muchas cosas que decir y me emociona mucho así que bueno no tenía mucho tiempo así que bueno el poder hablar con las organizaciones prácticamente agradezco que me hayan tenido aquí y poder comentar esto con ustedes gracias gracias Ryan me quedo aquí verdad Martita en el canal de español me escuchan todos te escuchamos perfecto Pedro Ryan gracias creo me recordaste mucho estos proyectos de Horizon que proyectábamos las tecnologías en el futuro y que marcábamos el corto mediano y largo plazo y lo que tú nos presentas estas ocho tendencias la verdad que las las has enmarcado muy bien en un tiempo pues inmediato realmente debemos de estar trabajando ya en estas en nuestras instituciones y me parece una buena reflexión hacia dónde hay conectados en este momento de universidades públicas privadas que son directivos y que seguramente pues tendremos luces para seguir caminando hacia adelante con tu con tu exposición me gustaría saber antes de entrar a las preguntas porque ya debe de haber comentarios Martita a la foto sé también que Moisés ya sé el director de Cudice ya se sumó también bienvenido Moisés y pudiéramos hacer la foto antes de que se me olvide y se desconecten Martita y ya vayan levantando la mano para escuchar si ustedes hacen su participación en español y Eliazar que el traductor pueda hacerse la a Ryan y así viceversa según el canal donde estemos Martita Claro que sí recordamos que para hacer sus preguntas pueden levantar la mano como lo está haciendo Laura Elena Díaz habilitamos su micrófono también vamos pidiendo apoyo para que abran su video y poder tomar la foto Laura por favor si quieres iniciar con las preguntas Buenas tardes quisiera saber cuál es la opinión sobre las clases aceleradas o cuál es la experiencia que tiene el instructor muchas gracias aceleradas de hecho creo que si las clases aceleradas es una de las cosas de la personalización entiendo que bueno el estudiante va más rápido que el resto del grupo entonces creo que la manera de ver la evaluación de la maestría de la habilidad va a haber un futuro donde los estudiantes no van a estar siguiendo no sé 12 años de educación primaria y luego 4 o 5 años de educación van a seguir su propio camino personalizado y creo que todo eso vamos a estar llevando el mundo del conocimiento el mundo del conocimiento lo vamos a tener en nuestro bolsillo con los teléfonos celulares y sin embargo seguimos requiriendo a los educadores vaya esas travesías no se hacen solas entonces considero que los procesos acelerados realmente permiten crear caminos personalizados y eso se va a ver más y más en el futuro Martita ¿quién más tenemos? Sí el doctor Moisés Torres tiene una pregunta vamos a habilitar el micrófono gracias Marta primero que todo muchas gracias por iluminarnos con esta charla considero que usted cubrió temas muy interesantes con respecto a bueno estos temas y bueno tengo una pregunta para usted habló de los usuarios de la inteligencia artificial en la población estudiantil ¿qué es lo que usted considera que pudieran ser como atender algunos de estos temas éticos con los estudiantes para asegurar de que sepamos de que ellos son los que están haciendo el trabajo ellos son los que están pensando y no dejar que chat GPT sea esta fuerza motriz de su pensamiento y de su desarrollo y de su pensamiento crítico muy buena pregunta de hecho como autor una de las cosas que me gusta hacer es escribir de hecho básicamente más adelante eso lo he hecho mucho desde la universidad y bueno a mí me preocupa que los mis estudiantes no desarrollen esa capacidad de escritores justamente por el uso de chat GPT pero podemos regresar a la parte de la evaluación y creo que ese es el desafío más grande no podemos diseñar nada más solicitar un documento de 20 páginas y decir bueno no puedes demostrar que el estudiante utilizó chat GPT como parte de este proceso o no o inclusive eso está dentro de las fronteras de lo que sería ético pero lo que sí se puede hacer es darle la vuelta a esto y decir bueno los estudiantes decir vamos a utilizar chat GPT para escribir esto para nosotros y luego quiero que lo dissecten que lo analicen quiero que me digan dónde podemos hacer los cambios porque nos gusta o no hay cierta parcialidad en las herramientas de inteligencia artificial si de repente le dijimos cuál va a ser cómo retratarías a un director general es un hombre blanco entonces ahí hay ciertas tendencias entonces queremos dejar de perpetuar eso entonces inclusive hay una serie de cosas que salieron la semana pasada que empezaron a ver algunas palabras que por alguna razón las herramientas de inteligencia artificial responden en inglés y eso es algo que se da cuenta o sea uno se puede dar cuenta entonces ya hay algunas palabras que no utilizamos de manera muy común sin embargo chat GPT se las usa entonces ahí vemos si están utilizando justamente esto entonces ahí podemos jugar el juego del gato y el ratón con las herramientas pero básicamente se trata cómo podemos evaluar el conocimiento tenemos que asegurar he hablado con en alguno de los primeros podcast en los que participé en el enero de 22 acerca de inteligencia artificial y dije bueno siglos a la medievalía de nuevo vamos a regresar a la pluma y al papel y así es como vamos a resolverlo pero creo que eso no funciona creo que esa no es la respuesta en pocas palabras creo que los estudiantes te van a graduar y van a tener trabajos y van a estar utilizando también la inteligencia artificial como parte de su trabajo entonces tenemos que encontrar la manera en cómo dejar de temer que hagan trampas sino más bien cómo aprovecharlo y mostrarle los beneficios y una de las cosas que surgieron también en una de estas charlas un profesor que tenía un hijo con alguna divergencia neuronal y decía mi hijo me cuesta mucho trabajo hacer sus tareas si no entiende el por qué de la tarea y es una de las cosas que nosotros a menudo como educadores se nos falta comunicar el por qué tenemos que articular cuál es el beneficio bueno si pasamos más tiempo en el por qué el trabajo que puedan hacer el papel el documento en ChatDBT es ver el por qué se está haciendo de esa manera en ChatDBT porque al final se trata de aprovechar el ChatDBT y cómo mejorarlo qué cambiar después de eso cómo hacer esta disección entonces hay diferentes modelos del enfoque sin embargo creo que se va a hacer algo continuo porque la inteligencia artificial está siendo más y más inteligente entonces tenemos que encontrar la manera de que podemos hacer que los estudiantes sigan involucrándose para poder hacer el aprovechamiento de esta herramienta muy buena pregunta gracias muchas gracias sí bueno les recordamos que también pueden dejar sus preguntas en el Chat en lo que se animan quién más si quiere hacer la pregunta en vivo vamos a compartir la pregunta de Martín González en realidad son dos la primera es que si has dado clases y la segunda es que le gustaría conocer tu punto de vista tu opinión acerca de la de la escuela en casa sí he sido profesor en la Universidad de Utah y también de hecho he pasado mucho tiempo trabajado con en los programas de escuelas de verano así que he enseñado en toda mi carrera es así como yo terminé en este rol y bueno de hecho para los programas de escuela en casa bueno personalmente creo que es una cosa muy importante de lo que hablamos hace rato y pienso que no la escuela en casa en sí misma no es muy importante su camino de aprendizaje sin embargo si pienso que hay cosas que queremos que nos estudiantes mantengan como estándares por eso es que tenemos a las escuelas así que queremos asegurar que los mismos estándares se cumplan ya sea en un ambiente escolar escolarizado o en casa y creo que la educación en casa ha crecido en popularidad y la razón de esto es porque los estudiantes se ven como que están más avanzados que si van a la escuela entonces vaya es un punto válido mi hija es bastante inteligente así que había momentos en que ella estaba avanzando más rápido en el currículum cuando estaba en la escuela entonces pienso que la única preocupación que a mí me da esto es en los Estados Unidos tenemos un problema con la educación en casa con temas religiosos y diferentes conceptos pero si te educan en casa tienes que asegurar de que hay una serie de requisitos y de requerimientos que se estén cumpliendo Muchísimas gracias si alguien más quiere hacer algún comentario alguna otra pregunta por favor estamos ya en el tiempo límite en lo que se animan si damos un minutito para tomar la foto por favor si nos ayudan habilitando su video veo que ya lo habilitaron la mayoría no tardamos mucho muchas gracias por su colaboración por acompañarnos y estar aquí con nosotros en esta sesión les voy a contar una dos tres sonreímos listo adelante Pedro muchas gracias mejor sonrisa si no hay más participaciones nos dejas Ryan una reflexión de estas tendencias me gustó esta palabra yo me dedico a la evaluación a la calidad del aprendizaje utilizando tecnologías educativas y nos has dado también hechos concretos en donde centrarnos en poder validar pues utilizando la inteligencia artificial y no tenerle miedo aquí está Mari Carmen de Urquijo que he trabajado mucho con ella en la Salle y era como igual cuando tratábamos de convencer vámonos a utilizar la educación a distancia también está Lucero Cavazos cuánto tiempo nos llevamos en ese proceso y hoy igual tenemos que estar abiertos a todas estas tecnologías y no tenerles miedo al contrario cómo involucrarlas en los procesos como Mari Carmen yo he aprendido mucho de ella en el sentido como pedagoga cómo la parte pedagógica tiene que estar involucrada con las tecnologías y tenemos que ser nosotros los actores nosotros profesores nosotros directivos nosotros responsables de cómo siempre estar en esta conexión de que nuestros estudiantes pues van son inquietos y absorben más estas estas tecnologías no hay nadie más ¿verdad Martita? pues agradecerles todo por ahí Karina les va a dejar una liga de un cuestionario que quiere aplicar a CERTA entonces si lo montas Kari y si quien tenga tiempo le da link y lo puede contestar y muchas gracias los voy a poner aquí en el chat que ellas ellos tengan datos y reflexiones de utilidad para estos fines académicos Ryan I appreciate your time welcome to Mexico and Chihuahua venido a México y Chihuahua en octubre la conferencia anual de todas las universidades públicas y privadas de México esperamos que vengas a comer unos taquitos ok I would like to I look forward to it thank you me encantará será un gusto gracias Karina montas la liga para quienes puedan contestarte ya la puse en el chat ya la puso Karina en el chat les agradeceríamos y la apoyamos en que le demos respuestas si tienen unos minutitos y agradecer a Pudi también a Moisés Torres que es el directivo que se conectó con nosotros y estaremos recuerden que todo este material estará en un repositorio la la sesión esta grabación que seguramente será útil para nosotros para nuestros estudiantes también muchas gracias y muy buenas tardes gracias Ryan gracias gracias bye kudy la red nacional de educación e investigación mexicana busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utiliza en esta red para 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 contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación para obtener economías de escala en la conectividad solamente hay una red por país las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí con ello han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa las RENEI son controladas por sus beneficiarios las instituciones de educación superior y centros de investigación kudy proporciona su membresía a servicios de conectividad multimedia capacitación aplicaciones acceso a fondos de financiamiento y colaboración la red kudy proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de internet también tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía kudy busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduROM es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados. Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas. BC CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo. La René mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia. Google Workspace for Education. La René pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas. Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad Remeri, la red mexicana de repositorios institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. Remeri es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el Software Open Source, LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado. Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI y PV6, redes definidas por software, delta metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad, videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast, astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GOM. Estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora, red LATMX, física de altas energías, REMERI, super cómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el boletín CUDI, que cuenta con más de 5.000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Indautor, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía. NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana. Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo. Servicios sobre la infraestructura de red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas. Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Escalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI, a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región. La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región. Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI. ACCORACIÓN